muy buenas gente de youtube hoy les quiero enseñar a cómo aplicar su propia firma con bordes en el programa clip studio paint creo que ustedes pueden invitar esta propia técnica para aplicar sus firmas en otro programa ya sea en el paint tools i, medibank etcétera bien para ello yo voy a crear una nueva capa y usar la herramienta de texto y voy a poner mi nombre de usuario o el nombre con el que me quiero reconocer a la hora de que ven mi dibujo y pues aquí les muestro también en pantalla aquí el dibujo de Daikokutei de Uchino Shishou de Uchino Shishou Uwashipo una vez que tengamos la firma lista yo puse mi twitter y para ello yo voy a añadir el contorno el contorno pueden aplicarlo en ambas zonas primero en la capa donde está el nombre y luego lo ponemos en la carpeta la que se encuentra en el nombre tiene un borde de color negro mientras que en la de la carpeta tengo un borde de color blanco así se suele resaltar el texto con mucha más intensidad ya se en la posición de donde quieren que esté el dibujo en mi caso yo prefiero que esté aquí así que bien eso es todo este fue un tutorial rápido sobre enseñarles a cómo poner una firma bastante decente para que puedan ponerla en sus obras de arte así que bien eso es todo no olviden visitar mis demás tutoriales de dibujo tanto en digital como tradicional yo me voy despidiendo adiós